En Tacoma, un hombre ha sido arrestado después que supuestamente arrojó un cadáver de una joven de aproximadamente 16 años de edad en un basurero. Vecinos encontraron el cuerpo ayer por la tarde. Testigos le dicen a la policía que un vecino les preguntó si podía usar su basurero para tirar el cuerpo de una persona muerta. Ellos después revisaron y encontraron el cadáver. El sospechoso fue arrestado después de la medianoche y se presentará ante un juez mañana.